Uff, esto sí que está complicado, está complicado, está complicado. ¿Cuántos Redmi hay? ¿Qué carajo? Ya basta de estupideces. Xiaomi cada año nos da nueva generación de celulares en la gama media, siempre nos presenta los Redmi Note, pero vamos a aclarar una cosa en este video. ¿Cuál Redmi Note 11 debes comprarte? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál tiene la mejor calidad? ¿Cuál es el mejor precio? ¡Vamos con el video! Bueno amigos, amigas, estamos de regreso. Como siempre recuerda, aquí en la descripción de este video tienes links de compra a Amazon y en AliExpress de estos Redmi Note 11 y muchas ofertas más para que compres 100% seguro, te llegue muy rápido hasta tu casita y sobre todo a los mejores precios. Ahora sí vamos a aclarar cuál Redmi Note 11 es el mejor calidad-precio, cuál me conviene comprar y vamos a ver las características de cada uno. Tenemos mucha familia de Redmi Note 11, la mayoría llegó de manera oficial ya a México, entonces vamos a repasar del más barato hasta el más caro y todas las características, al final sacamos la comparativa. Iniciamos con el Redmi Note 11 normal 4G, no es versión 5G, este teléfono tiene una diagonal de pantalla de 6,43 pulgadas, resolución Full HD+, un panel AMOLED y 90 Hz en la tasa de refresco, la verdad no está nada mal, además lo protege Gorilla Glass 3, es decir, para que sea un poquito más resistente. También vamos a encontrar buen hardware de gama media, 4 o 6 GB de RAM, 64 o 128 de almacenamiento, con su procesador de Qualcomm, en este caso un Snapdragon 680, además se complementa con 5000 mAh de batería y 33W de carga rápida, esto quiere decir que en aproximadamente una hora y cuarto se va a cargar del 0 al 100%. Las cámaras, como no podía ser de otra manera, también son de gama media, 50 megapíxeles la principal, tenemos un ultra gran angular, un macro y una para el efecto de profundidad, 13 megapíxeles para la cámara frontal, además ya cuenta con Android 11 y MiUI 13, vamos a encontrar también jack de 3.5 para este dispositivo, NFC, doble altavoz, puerto infrarrojo y lector de huellas en el lateral, la verdad no está nada mal, este Redmi Note 11 normal, la versión 4G, lo encuentras por alrededor de $4,700 pesos mexicanos, $233 dólares, me parece un muy buen precio y ojo con este que puede ser tu mejor opción para este 2022 de la familia Redmi Note 11. Pasamos con el siguiente Redmi Note 11S, ahorita les voy a ir contando las diferencias entre cada uno, este tiene una diagonal de pantalla prácticamente igual a la anterior, 6,43 pulgadas, Full HD+, panel AMOLED con 90 Hz en la tasa de refresco, como les digo es calcado, pero donde hay una muy buena diferencia a mi parecer es en el procesador y es que aquí encontramos uno de Mediatek, un Helio G96 que a mi personalmente también es uno de mis favoritos, sobre todo en la gama media y en este tipo de dispositivos de Xiaomi me parece la mejor elección, sobre todo para quienes disfrutan del apartado gamer, vamos a tener una versión simplemente con 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento, 5000 mAh de batería con la misma carga rápida de 33W, es prácticamente lo mismo, también hay una diferencia en la cámara principal del dispositivo, en este caso ya tenemos 108 megapíxeles, también vamos a encontrar el mismo ultra gran angular, macro y de modo de profundidad, 16 megapíxeles para la cámara frontal, 3 megapíxeles más que no hay mucha diferencia, además también vamos a encontrar prácticamente lo mismo, jack de 3.5, lector de huellas lateral, NFC y como te digo para quienes disfrutan del apartado gamer me parece esta una mejor elección ya que este Redmi Note 11S lo puedes encontrar en Walmart, en Dotto, en algunas otras tiendas por alrededor de 5200 pesos mexicanos, 258 dólares, una muy buena elección, pasamos con el siguiente, tenemos Redmi Note 11 Pro, aquí ya tenemos esa nomenclatura en el nombre del dispositivo Pro, veremos qué tanta mejora hay en relación con los anteriores, este ya tiene una diagonal de pantalla de 6,67 pulgadas resolución Full HD+, también es un poquito más grande, tenemos un panel AMOLED, aquí la tasa de refresco ya no es de 90 Hz, ya es de 120, además con Gorilla Glass 5, un nivel más arriba de protección, también vamos a encontrar versión con 6 GB de RAM, 64 o 128 de almacenamiento, pues bueno chicos aquí es donde hay confusión y es que ahorita que me puse a investigar todo esto de los Redmi Note 11S hay muchas versiones por así decirlo o lo puedes encontrar en distintas versiones, por ejemplo el Redmi Note 11 Pro lo encuentras en una versión 4G y en una versión 5G, por ahí lo puedes encontrar con un Dimensity 920, también lo puedes encontrar por ahí con un Snapdragon 695, entonces hay varias versiones, entonces debes de fijarte bien cuál es la que compras, vamos a tener los mismos 5000 mAh de batería, pero la carga es de 67W, es decir se va a cargar prácticamente al doble de rápido que los dos anteriores, es decir en 45 minutos aproximadamente vas a tener del 0 al 100% cargado tu dispositivo, la cámara es la misma del dispositivo anterior, 108 megapíxeles, con los mismos sensores extras, 16 megapíxeles la frontal, MIUI 13, Android 11, también encontramos todavía jack de 3.5, NFC, altavoz estéreo, lector de huellas lateral, etcétera, como lo ven es prácticamente lo mismo, simplemente cambia la tasa de refresco y la carga rápida de este dispositivo, no sé qué tanto te convenga porque este teléfono ya lo llegas a encontrar por alrededor de 7900 pesos mexicanos, algo así como 392 dólares, a mí me parece que este precio ya es un poquito elevado y finalmente tenemos un competidor extra que aquí hay como dos versiones, digámoslo así, es Redmi Note 11 Pro 5G o Redmi Note 11 Pro Plus, como quieran verlo, este según yo no llegó de manera oficial acá en México, pero sí lo puedes conseguir en algunas tiendas como en mifon.com.mx, les dejo la página aquí abajo en la descripción, este teléfono está bastante interesante, aunque también repite algunas características del Redmi Note 11 Pro normal, tiene prácticamente la misma pantalla del Redmi Note 11 Pro normal, 6,67 pulgadas, resolución Full HD Plus, tasa de refresco de 120 Hz, panel AMOLED, en fin, como te digo, es prácticamente calcado, este teléfono lo puedes llegar a encontrar con 6 u 8 GB de RAM, 128 o 256 de almacenamiento y aquí vamos a tener un procesador de Mediatek, un Dimensity 920 también de los más recientes y gama media, la cámara es prácticamente la misma, 108 megapíxeles, los mismos sensores extras, 16 megapíxeles para la cámara frontal y respecto a la batería bajan un poquito los miliamperios, pero sube la carga rápida todavía al doble, 4500 miliamperios en la batería con carga rápida de 120 watts, es decir, es una locura, se va a cargar prácticamente en media hora si no es que menos del 0 al 100% tu dispositivo, en este caso ya tendremos conectividad 5G, lector de huellas lateral, altavoces estéreo firmados por JBL, además Bluetooth 5.2, NFC, etc. Entonces como te digo, muy completo este Redmi Note 11 Pro Plus, el cual lo puedes llegar a encontrar en una versión china en la página de Mifon por alrededor de 11 mil pesos mexicanos, algo así como 546 dólares, aquí me parece que el precio ya es un poquito exagerado, un poquito elevado, pero bueno, vamos a terminar con la comparativa de todos estos dispositivos, si es que hay varias versiones y todas las puedes encontrar en AliExpress, algunas en Walmart México, algunas otras en doto.com.mx, etc. Entonces yo te dejo distintas versiones aquí abajo en la descripción y siempre antes de comprar, checa cuál versión es, pregunta cuál procesador es el que tiene, cuál es el que te interesa a ti, entonces para no complicarte las cosas, a mí personalmente el que me parece más calidad precio y que no supera los 6 mil pesos mexicanos, me parece que es el Redmi Note 11S o el Redmi Note 11 normal, los dos los puedes encontrar con un procesador gama media, con 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento y ya dependiendo qué es lo que prefieras, por ejemplo en el Redmi Note 11S ya trae un Helio G96 que a mi parecer funciona mucho mejor para el apartado gamer, entonces si te gusta disfrutar más de tus videojuegos, entonces me parece esta tu mejor elección, te repito lo encuentras en 5200 pesos mexicanos, 258 dólares, me parece tu mejor elección de toda esta familia Redmi Note 11, porque si quieres comprar ya el Redmi Note 11 Pro, el Redmi Note 11 Pro Plus, como te digo, lo encuentras con diferentes versiones, la versión china, la versión global, la versión 4G, la versión 5G, la versión con Snapdragon, la versión con Dimensity, entonces como te digo, encuentras diversas versiones, no te compliques la vida, además ya con los precios que tiene este Redmi Note 11 Pro Plus, me parece que puedes encontrar mejores opciones como el Poco X3 GT, también vas a encontrar por ahí a los Realme 9 Pro, me parece que tienes mejores opciones por ese precio, yo personalmente te repito, me quedo con el Redmi Note 11S, y pues bueno chicos, déjame aquí en los comentarios cuál de esta familia Redmi Note 11 te gusta más, si se te complicó la vida con esta familia de Redmi Note 11, todo déjamelo aquí en los comentarios, yo trataré de responderlos, y si les gustó este video, denle like, compartan con sus amigos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, nos vemos en el siguiente video chicos, bye bye, cuantos carajos Redmi hay, ya basta de estupideces, legoTH consumidor. Gracias por ver el video.